Al darse cuenta de que estaba tan cerca, se cubrió los ojos con la capa diciendo no quiero ver algo que no puedo conquistar. Como antes, cuanto más se acercaba Ricardo a Jerusalén, mayores eran sus dudas. Las dudas de poder defender la ciudad. Dentro de Jerusalén, Saladín tampoco podía dormir por sus miedos. Cuando conquistó la Ciudad Santa, Saladín había respetado la vida de la población cristiana pero sospechaba que Ricardo no sería tan generoso. La población musulmana aterrorizada sabía que Ricardo había masacrado a la gente de Acre y temían ser los siguientes. Ricardo era un líder militar cuyas acciones militares y políticas no se ajustaban a las reglas de la ética ni de la religión. Ricardo y Saladín pertenecían a mundos totalmente distintos. En esa época, el mundo oriental aceptaba al otro. Y el mundo occidental era intolerante con cualquiera que no fuera católico. En mitad de la noche, Saladín fue a encontrarse con su secretario Behaldin, que le dio un consejo. Alteza, estáis abrumado por la ansiedad. Los medios terrenales son inútiles. Solo podéis volveros a Dios Todopoderoso. Tal vez Dios se apiade de vos y responda a vuestra petición. Tal vez Dios se apiade de vos y responda a vuestra petición. Saladín y todo Jerusalén se prepararon para enfrentarse al ataque de Ricardo. Ese ataque no llegó jamás. Incapaz de superar sus dudas, Ricardo volvió a ordenar a sus soldados que regresaran a la costa. A Saladín le pareció que Ricardo había renunciado a su cruzada. Para los musulmanes medievales, que Ricardo se retirara de Jerusalén por segunda vez, sería interpretado como un signo de la benevolencia de Dios hacia ellos. No lo habrían visto en términos personales como Ricardo se ha rajado. Era el favor de Dios que volvía. Y seguramente ofrecieron muchas plegarias de agradecimiento. ¡Suscríbete al canal! Ricardo se había retirado a Acre. Saladín tomó la iniciativa y descendió sobre Jaffa. ¡Abrín! 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 Como su conquista de Jerusalén, Saladín intentó evitar el saqueo de la ciudad. Pero sus tropas ya habían empezado a resentirse de su generosidad con los cristianos. Y muchos ignoraron sus órdenes. A Saladín le esperaban noticias aún peores. Tal vez Ricardo hubiera renunciado a Jerusalén. Pero cuando oyó que Jaffa estaba amenazada, corrió con sólo un puñado de soldados para salvar el puerto. ¡Abrín! 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 ¡ Ricardo cegó a todo aquel que se atreviera a oponerse. Saladín ordenó a sus hombres que siguieran luchando, pero sus órdenes no tuvieron ningún peso. Su oficial en jefe le respondió, vuestros bastardos, vuestros bastardos nos impidieron saquear la ciudad, que luchen ellos. Saladín no tenía respuesta para esa insubordinación. A pesar de que los musulmanes le superaban con creces en número, Ricardo ganó la batalla de Jaffa. En ese momento, es donde más se nota la reputación de Ricardo en vida, que actúa sobre las mentes del enemigo. El gran enfrentamiento en Jaffa se convierte en un milagro enviado por Dios para permitir a nuestro gran héroe cristiano, Ricardo, que mantenga por lo menos una de las grandes conquistas de la cruzada. Ricardo enfermó de agotamiento. Ninguno de los dos podía continuar. Lo único que les quedaba era una tregua para guardar las apariencias.